Muchas gracias, me encuentro en la colonia Pisati, en donde este día un grupo de estudiantes del Manuel Bonilla, miembros de la Cruz Roja y de la Secretaría de Salud, han iniciado un trabajo importante en esta colonia por la cantidad de casos de dengue que se han detectado en este sector. ¿Qué es lo que andan haciendo? Me acompaña uno de los técnicos de salud, ¿cuál es su nombre? Rafael Sandoval, básicamente andamos haciendo trabajos preventivos, lo que es dengue, ¿verdad? En conjunto con lo que es la Cruz Roja Hondureña, alumnos del Instituto Manuel Bonilla, se anda inspeccionando lo que es la vivienda, abatizándola y posteriormente si la vivienda posee pila donde acumulan agua, se les anda entregando un ticket donde contiene detergente y cloro para que los habitantes de la vivienda hagan lo que es la famosa untadita. Sí, vamos a ver qué dicen los muchachos aquí, a ver cualquiera de ellos, ¿cómo han encontrado la situación aquí en la colonia? Bueno, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre, perdón? Mi nombre es Wilmer Suazo, entonces nosotros somos voluntarios del Instituto Manuel Bonilla y de la Cruz Roja, entonces andamos haciendo un censo en cada casa sobre la situación del dengue. No hemos encontrado problemas, pero ayer en la colonia Bellavista sí encontramos personas que han sufrido del dengue, entonces nosotros nuestro trabajo es nada más ser los voluntarios. Bien, interesante este trabajo que realizan como labor social alumnos de un instituto, Cruz Roja y la Secretaría de Salud. Continúo con ustedes en Tegucigalpa.